¡Ah! Estamos a punto de pillar al ladrón fantasma, chicos. Continuamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Si no lo habéis visto, os hago un resumen. Hay un ladrón muy escurridizo que ha robado cosas y creemos que vive aquí dentro. Estamos esperando refuerzos, Makimaki, pero no llegan. Y nos dice el comisario que entremos ya, que los refuerzos están demasiado ocupados, intentando rescatar un gato que se ha subido a un árbol. Así que, Makimaki, ¿estás listo? Pero mira que aquí vive un destrozador de gente. No podemos entrar, mira que cuando... ¡Ah! Tengo un poco de miedo, chicos. 2.000 likes para continuar con el episodio diario. Ya sabéis vuestro reto. Makimaki, ¿estás listo? ¡Vamos en tres! Suscribiros. Y tres, dos, uno, dale. ¡Makimaki, es un otaku! Es L, el de Death Note. ¿Por qué tiene tantas puertas? Hay muchas puertas. ¡Makimaki, ven al baño, que no nos ha visto! Vamos a investigar su casa primero, que no nos ha visto. Que sí que me ha visto a mí. Tiene bañera y ducha. Ven, 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 ven. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? Aquí no puedo entrar. Hay una puerta que no puedo entrar. A la izquierda, a la izquierda. ¿Izquierda? ¡No, no! Siempre están haciendo... ¡Cállate, quédate, quédate! ¡Para ya! ¡Qué peste! ¿Y la otra puerta qué hay? ¡Qué peste, tío! La habitación. ¿Podemos dormir, Maki, Maki? Vamos a dormir. ¡No! ¡Nos hemos dormido en la casa del malo! ¡Nos va a secuestrar! ¡No se puede dormir, Tequendo! ¡Estando de servicio! ¡Nos van a echar de la policía! ¿Qué hemos hecho? Pero este tío no duerme. Es un otaku, ¿eh? No ha venido. ¡Hala! ¡Vaya muelles, Maki, Maki! Tiene una cama de muelle italiano, ¿eh? Está ahí, está ahí, Tequendo, está ahí. Vale, dale, le pillamos por detrás. ¿Preparado? Aquí hay otra puerta, hay otra puerta, aquí, Tequendo. A ver, se puede, se puede. ¡No! ¡Nos ha visto! ¡Ah! ¡Dice! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me has encontrado! ¡Es un hacker, Maki, Maki! ¡Es el hacker! ¡El hacker mandraco, mandrícola! Ese no era parte del plan, pero... He sido muy listo. Mi madre se va a volver loca. Toma el sombrero. Prometo que nunca volveré a hacerlo. ¡Que no, chaval! ¡Que te vas directo a Chirona! Dice, especialmente ahora que sé que los detectives son tan inteligentes. ¡Hombre, chaval! ¡A la cárcel de una! ¡A la cárcel, chaval! ¡Ah! Me he dismaléando. Despierta, despierta, hermano, que estás bajo en azúcar. Tómate unos cereales. A ver. Ya, te quedo, hay que entrar. Lo tiene. A ver, ¿qué dice? Mi madre se va a enfadar. Maki, Maki, coge el sombrero. Lo tenemos. Este es el sombrero. Toma, póntelo. Salimos por aquí, a ver. Y no me da un poco de lado porque... ¡Eh! ¡Nos habla el detective Wilkinson! Tenemos que ir. El detective Watson. Vamos. Toma, que le pongo el sombrero. Por aquí se sale. Eso parece, Maki, Maki. Vamos con el detective Wilkinson. Oh, hemos salido por la terraza, Maki, Maki. Por la terraza. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Vamos a llevarnos la silla, Tequendo. Espérate, que he vuelto a entrar sin querer. Vuelvo a salir. Vale, vamos con el detective, que creo que dice que tiene otra misión para nosotros, ¿eh? Tengo una silla para el Tequendo. Se la estoy llevando. No, Maki, Maki. Mejor que le lleves el sombrero. ¿Lo dejo ahí? El sombrero. Vale, 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 vale. Interactal. ¿Te ha cogido? ¡Vámonos! ¡Hala, hala, 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 hala! A ver quién llega antes, Maki, Maki. Carrera, mil pavos de Fornite con el código Tequendo. Venga, ponte en la meta. ¡Ah! Aquí, 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 aquí. Venga. El primero que llegue... ¿A dónde vas? Por aquí, por aquí. El primero que llega a la comisaría se va a mil pavos de Fornite con el código Tequendo. Chicos, comentad si utilizáis código Tequendo en la tienda de Fornite. ¡Vale, Maki, Maki, equipo de... ¡No, tramposo! ¡Vamos! ¡A tope, máquina! ¡Ah, que me compro una casa! ¡Hala! ¡Hala! Ahí te has quedado, chaval. ¡Ahí te has quedado atrapado! ¡Ahí te has quedado atrapado! ¡Ahí te has quedado atrapado! ¿Dónde hay que ir? A la comisaría, ¿no? Voy, 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 voy. Me la ha liado este tío. ¡Voy a salir volando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me la has liado, ratón! ¿Qué dices? ¡Menuda paliza! ¡Ay, no, me he quedado enganchado! ¡No, no! He perdido el coche. ¡No funciona! ¡Tequendo, recógeme! ¿Dónde estás? ¡Ah, ahora te recojo, no! ¡Claro, pues no! ¡Tequendo, hermano, recógeme! ¡Ah, a tope, máquina! ¡Hai cruzado el río! ¡No! ¡Me debes mil pavos de Fornite con el código Tequendo, chaval! ¡A pagar! ¡Se me ha quedado atascado mi camioneta! ¡No puede ser! ¡A pagar al banco! ¡Guay! ¡No, no, no, no! ¡No, este coche no cruza, Tequendo! ¡He cogido un coche que no cruza! ¿Dónde estoy? He desaparecido. ¿No llegas o qué? No he llegado, Tequendo. He hecho... Me he hecho la perdición. ¿Dónde está el coche ese? ¡Volador! ¡Ey, Pli! ¿Hacia dónde es? ¡No te veo! ¡No te veo, hermano! ¡Maki, Maki! Tengo que recogerte, ¿en serio? ¡Que nos estás esperando el detective! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que nos va a despedir! ¡No, que ya voy! ¡Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando! ¡Estoy subiendo! ¡Es que este coche no le tengo mucha práctica, Tequendo! ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Me está persiguiendo la policía, Tequendo! ¡El F... ¡El F... ¡El F... ¡El CJ3 y el MH4, Tequendo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, estás listo! ¡Voy a esconderme, voy a esconderme dónde estás! ¡Ah, qué eras tú! ¡Hala! Pensaba que eran... Que eran malos, malvados. ¡Vamos, va! ¡Hay que hablar con Wilkinson, Willy Nowskins! ¡Cuarterados! ¡Oh! ¡Mi sombrero! ¡Buen trabajo! ¡Lo aprecio mucho, detective! Nos han informado que la madre del sospechoso está muy enfadada y que no lo volverá a hacer nunca más. Lo va a encerrar un mes sin postre. ¡Oh! ¡Eso está muy bien! ¡Eso está muy bien! ¡Vuelve mañana para el siguiente caso! ¡Eh! ¡Nos han dado un sombrero! ¡Vamos a ponernoslo! Pero, Magimagi, como hemos dormido, ahora ya no podremos dormir hasta el día siguiente. ¡Vamos a tu casa y nos probamos el sombrero! ¡Vamos a probarlo! Pues, Magimagi, como eso ya está, había otro caso. Hay otro caso que tenemos que resolver. Pero, hasta mañana no podemos, Tequeno. No, 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 pero hay otro caso, Magimagi, en la granja. Creo que hay un tío que roba vacas. El ladrón de vacas. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Un caso muy sospechoso y muy, muy extremo. Solo para los detectives más inteligentes de todo el condado de Tucson. Pues, Tequeno, si roba vacas es porque debe ser un gato que le gusta mucho la leche, ¿no? ¿O qué? No lo sé, Magimagi. Pero este sombrero, ¿cuál es la gracia? ¡Ah! ¡Que se te puede caer! ¡Mira, Magimagi, mírame, 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 mírame! ¡Hala! ¡Lo has tirado! ¡Hala! ¿Me lo puedo poner también? ¡Me puedo quedar despelucado! ¡Lo llevo! Si es igual que el otro, ¿eh? ¡Mira, mira, ese mismo! Ese mismo sombrero, ¿eh? ¡Hala! Te quedas calboroto, ¿eh? ¿Y luego te vuelve o no? ¡Pum! ¡Hala! Estoy en calborotación. ¡Uop, uop! No, Magimagi, ven, 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 ven. Pero para la siguiente misión necesitamos un traje mejor, ¿eh? ¿Ahora cómo me pongo el sombrero? ¡Ah, se me viene solo! ¡Hala! ¡Me hace nubes en la cabeza! Es el sombrero mágico, Magimagi. Hay que ponerse un traje de granjero, Tequendo. Necesitamos nuestro mejor traje de acrobacias. De policía secreto granjero, Tequendo. ¡Hala! Estás guapo de piloto, ¿eh? Yo me voy a poner el traje de superhéroe. ¡Hala! ¡Súpernubeman! ¡Súpernubeman! ¡Nubeman! ¡Sí! ¡Hala! ¡El ratón, el mezclero! ¡Hala, hala, hala, vaya traje, Tequendo! No sé qué es lo que mejor le queda a Nubeman, ¿eh? Seríamos un buen, un buen... El pelo, el pelo, el pelo del científico, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. El pelo científico le queda guapo, ¿eh? Yo te lo he visto desde fuera puesto, ¿eh? El pelo científico, sí, sí, sí. Este, mira, lleva gafas y todo. ¡Hala! Vale, va a ser un traje de superdetective... ¡Detective! Vale, Magi, Magi, vamos a hacer la siguiente misión, pero tiene que venir Gilito con nosotros, ¿eh? A Gilito no se le deja solo. ¡Gilito! Gilito, pobre, que te tienen aquí totalmente abandonado, ¿eh? Cuando es rico y tenía 50 mascotas y no cuida a ninguna de ellas. Vamos, Tequendo. Magi, Magi, no nos vamos a altamar a abordar ningún barco, ¿no? ¿Por qué eres Chaka Sparrow? ¿Por qué eres Chaka Sparrow? ¡Soy un pirata de Halloween! ¿No sirve este? ¡Holi, nunca me gustan mis trajes de este tío! Vale, Macamaca, dale caña, vamos. Voy a poner mi disfraz de misión especial, vale. Este es este, a ver si lo encuentro. Se encuentra tanta ropa, Tequendo, que me cuesta encontrar. Magi, Magi, ¿me recoges? Voy, 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 voy. Espera, que me tengo que poner el traje, Tequendo. Tengo que poner el traje... Y pantalones... Estos. No, 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 no. ¿Dónde estás, Tequendo? Volando, no, voy a poner a la delta. La delta es peligroso, eh, ten cuidado, eh. Vale. Tengo mi disfraz, Tequendo, vámonos. De misión especial. Vale, Magi, Magi, vamos ahora por el ladrón de vacas. ¿Dónde estás, hermano? Vamos allá. Aquí a las granjas. Te recojo. No sé si me atrevo a ir contigo ahí, Tequendo, que eres un poco atropellado. No, 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 he hecho un cursillo en Magi, Magi, eh, de pilotaje. Ahora voy mejor que antes. Súbete, súbete. ¡Súbete! Recógeme. Estoy cogido, Tequendo. Estoy... Quizá tendría que andar el color de la cabeza del oso, Tequendo, ¿no? Y hacerlo un poco negrícola, ¿no? Claro, la llevo mal, la llevo mal. Vale, pero eso es lo rapidito, Magi, Magi, yo te espero. Vale, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, Tequendo. Es aquí. Es aquí, creo, ¿no? Es aquí, es aquí, que es aquí. Es aquí, es aquí, aquí. También el traje de nube lo podría cambiar, ¿no? A ver. Podría ponerlo de color, de color tormenta. ¡Hala! Guapísimo, soy el Dr. Neutrino. Y si yo fuera Tequendo un oso... ¡Mira! ¡Hala! Me has visto, es guapísimo, chicos. A ver quién te hace el mejor traje, eh. Pon en los comentarios. Mira, mira, mira Pone en los comentarios ¿Qué es el mejor traje? ¿El de Tekken del científico nube o el de Magimagi El oso polar? Y ahora Competición, a ver quién vuela más alto, Magimagi No, 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 vale Para el reto, para el reto No, que lo vas a estrellar, que lo vas a estrellar, que no sabes aparcarlo Que tú no sabes aparcarlo Que sí, que voy, que voy, que voy Sí, vale, me vas a dar mil pavos como no aparques Vale, tengo toda la recta, te vigilo Apárcalo, apárcalo Toma Pues no Ayúdame a bajar, no me podía aparcarlo, Tekken no Magimagi, la has liado parda He tenido un problema, Tekken no, pero estaba a punto, eh Me voy a comprar un coche Aquí está la luz para Batman Que no te compres ni un coche, Magimagi Vamos a hacer la misión que nos toca, va Me voy a comprar un coche ¿Es misión secreta o es misión sin secreta? Es misión de superhéroe Lo tengo, Tekken no Magimagi, no somos detectives, somos superhéroes Que no te has enterado Ya, pero Tekken no, hay que hacer las misiones Bien hechas Vamos Llévame a una cabina ¿Dónde hay una cabina de teléfono? Para cambiarme como Superman No hay cabina, no hay cabina, Tekken no No hay No hay cabina de coches, aquí Aquí hay ¿Dónde? Magimagi, que no tenemos tiempo para hacer la misión Tengo el superpoder de crear nubes Está guapísimo Vale, Carrera, a ver quién llega antes A ver quién llega antes, ¿vale? Hombre, pero tú vas con un a la Delta, ¿o qué? No, tú con qué vas Yo con un coche Yo con un coche pestoso Vale, yo también A ver quién llega antes Pero si tú no sabes dónde es No sé dónde hay que ir A la granja ¿Al coche, no? Sí A la granja del tío Willy ¿Dónde va? Es por ahí, la granja por ahí ¿Dónde está la granja? ¿Estás caído? ¿Dónde has ido, Tekken? ¡Tekken, hermano! Me he caído ¿Te recojo? No hace falta, no hace falta No hace falta Voy a la granja ¡Hola, menudo looping! ¡Me he pegado! ¡Soy buenísimo, Tekken! Ya te veo, ya te veo Estoy en la granja Estoy en la granja Izquierda, izquierda, izquierda Es que este coche no gira muy bien Tú ya lo sabes Voy a reventar una vaca ¡No! La vaca me ha hecho reventar a mí Las vacas, Tekken, son extraterrestres No te metas con ellas ¡Hala! ¿Quién ha sido? ¿Qué vaca ha sido, Tekken? Voy por ella ¡Toma! ¡Toma, vaca! ¿Dónde está la vaca? ¡Ven aquí, vaca ecuestre! ¡Toma, vaca! ¡Va, Magi, Magi, vamos! Creo que son caballos disfrazados de vaca, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Recógeme! No sé, se mueven ¿Dónde estás? ¿Es aquí, no? ¡Mira, hermano! ¡Corre! ¡Bájate! ¡Corre! ¡Hala, la vaca! ¡Mira, mira, la vaca! ¡La vaca de la explosión! ¡Hala! ¡No, Tekken, no es aquí! ¡Aquí hay un señor que dice cosas! Es este, es este, Magi, Magi, creo ¿No? ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¿Tiene una estrella en la cabeza o qué tiene? No, este es de trabajo ¡Este no es! ¡Tiene una estrella en la cabeza, Tekken! ¡Pues voy, Magi, Magi! ¡Está estrellado! ¡Voy! ¡Tiene una estrella! ¿Te recojo? ¿Dónde estás? ¡Estoy llegando! ¡Me voy a buscarte, hermano! ¡Hola! ¡Me he cargado de espantapájaros, Tekken! Hay que romper estas cosas, ¿eh? Un día encontramos aquí una cosa del museo Hace tiempo que no cogemos cosas del museo Ya, el próximo episodio, vamos Ahora hay que hablar con este señor Venga, ven, vamos a hablar con él ¡Vamos allá! Estoy todo fachero, eh, Magi, Magi Vale, vale, dale Hablamos ¡Oh, Margaret! ¿Dónde estás? Un coche vino aquí Y le dio a la pobre Margaret Y se la llevó volando al aire Magi, Magi, creo que has sido tú, ¿eh? ¡Hola! Me ha pillado Al océano se ha ido Se fue volando en esa dirección ¿Puedes ver si puedes encontrarla? Estoy muy preocupado ¿Qué? ¿En qué dirección? Tenemos que encontrar la vaca voladora Que se ha ido para allá, Magi, Magi ¿Hacia allí? A ver Sí, sí ¿Pero qué hay allí? Pon el mapa, Tekken, pon el mapa No, no, no hay nada Hay puro mar Hay una isla, Tekken, hay una isla ¿Desde cuándo hay una isla ahí? Hay una isla minúscula Mira, ¿la estás viendo o no? Está la vaca en la isla, Magi, Magi En la isla Vale, yo creo que puedo llegar con las nubes, ¿eh? ¿Tú cómo llegas? No, yo tendría que llegar con... Ah, igual puedo llegar con el... Con mi jetpack No, con el jetpack no sé si llego Voy a buscar... No, no, tengo una idea, tengo una idea Súbete a la nube conmigo Y desde arriba sí que podrás Vale, 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 vale No, no llego a la nube Ven, 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 no, súbete, súbete, súbete conmigo Ven, ven, ven A ver, ¿tú ves la nube? La isla Vale, preparado, listo y salta Sube Ah, ¿no puedo subir? ¿Y si me cojo a ti? Espera, espera, que me cojo a ti Ven, 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 ven Ven, bájate, bájate, bájate Dame la mano, dame la mano, espérate Espera, 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 espera Eso es, súbeme, súbeme Sube, hermano Más arriba, lo más alto que puedas Vale, la dirección es hacia allí, ¿eh? Hacia los molinos Te quedo un poco Sí, sí, lo he marcado, es todo recto Vale, 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 vale Súbeme arriba del todo Súbeme arriba del todo, no sé yo, ¿eh? Cuidado ¡No! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuelame, vuela me a tierra, vuela me a tierra! ¡No puedo! Vale, vamos juntos, espérate ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Sube, sube, sube, sube! Maki, Maki, hay que ir mejor, ¿eh? Igual mejor que me cojas tú a mí ¿Has hecho ahí? ¡Ah! ¡Vuela! ¡Pop, pop, pop! Suéltame, suéltame ¡Te has caído al agua! Agárreme tú, agárreme tú Agárreme, agárreme ¡Sin agarrar, sin agarrar, sin agarrar! ¡Ahí me he caído! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me caigo, me 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 caigo! ¡No caigo, no caigo nunca! ¡Ay! ¡Me he caído al agua! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡O en condición! ¡Ha habido condición, Tekendo! ¡Hala, ¿dónde estoy? ¡Vale, mira está, Tekendo! ¡Voy en barco! ¡Tengo un barco, Tekendo! ¿En barco? ¡Tengo un barco! ¡No! ¡Tengo un barco! ¿No tienes barco? ¡Sí, sí, lo tengo, sí! Yo voy a llegar volando, ¿eh? ¡Sí! Yo voy a llegar en barco, Tekendo ¡Por si luego hay que traer algo! ¡Hay que traer a la vaca! ¡Habrá que traerla en barco, ¿no? Eso no nos lo ha dicho, no nos lo ha dicho eso ¡Hombre, si encontramos a su vaca Margaret, ¿cómo la vamos a llevar si no? ¡Vale, vale, vale! Yo voy en barco, Tekendo Y tú ves en nube, ¿dónde estás? ¡La vaquita Margarita! No te veo ni veo la isla, Tekendo Creo que nos han troleado, ¿eh? Que sí, que sí, que es por ahí ¿En serio? ¿Por dónde? ¡Ay, se me ha parado el barco! Yo voy en nube Vale Yo voy en barco con mi pollo Gilito Gilito, gilitito Gilito ¡Gilito, que te cagues! ¡Gilito, que te cagues! ¿Pero qué le pasa a este tío? Bueno, en verdad, si hago el combo de lo de saltar Es verdad, Makimaki Tiene que haber hecho el combo, espérate Si hago el combo y pongo las botas de saltar con lo de las nubes Seré el mega superhéroe, ¿no? Tekendo, estoy llegando a la isla, la estoy viendo, ¿eh? Pues espérame, Makimaki, no vayas sin mí ¿Y qué hago? Me voy a chocar contra ella Estaba lejos todavía, ¿eh? Recogerme, pues voy en la delta Tengo bastante navegación todavía por delante, Tekendo Te veo en el mapa atrás, muy tarde, muy atrás Creo que esto de la vaca se te ha ido de las manos con las nubes, ¿eh? ¿Dónde me puedo vestir, Makimaki? ¿En un vestidor? En una vestimentaria, ¿no? ¿En una caza o algo? En una vestimentaria, ¿no? Vale, no, en una vestigación Vale, Tekendo, tengo la isla aquí, ¿eh? Vale, aguanta, ¿ves la vaca? Voy a rodearla, voy a rodearla Sí, 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 la veo, la veo, la veo Veo la vaca, Tekendo Espérame, Makimaki Está ahí la vaca, ¿eh? Espérame Estoy esperando Es una isla montañosa, ¿eh? Es una erupción volcánica, Tekendo Es una isla de una erupción volcánica Mira, 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 mira ¿Y qué hace la vaca aquí? ¿Qué come? Si no hay nada Voy muy chetado, ¿eh, Makimaki? ¿A lo mismo? Tekendo, llega pronto porque la vaca sí quiere tirar al agua, ¿eh? ¡No! Te lo prometo Voy mega chetado, ¿eh? No sabes lo chetado que voy Mira, me está llamando hace más ¡No! Buah, hay que ir muy coordinado, ¿eh? Vale, Makimaki, nada Voy a coger un... Voy a coger lo del ala delta Y llego en ala delta, ¿vale? Vale, vale, vale Pues yo igual pesco un rato, ¿eh? Está ahí la vaca, Tekendo Dice ¡Moooo! Es muy difícil, ¿eh? Voy a pescar Voy a pescar, Tekendo, mientras tanto Espera, tengo una idea mejor Tengo una idea mejor, Makimaki Teniendo tus ideas Nada más que nos cuestan tiempo y dinero ¡Vente en ala delta A! ¡Vente ya para acá! Tengo el mejor medio de transporte Para ir a por la vaca, Margarita Lo mejor es una barca, Tekendo Si vamos a una isla No ¿Ah, no? ¿Un hidroavión? No ¿Una lancha? No ¿Un overcraft? No Pues ya no sé qué más hay de... ¡Hola! ¡Hola! He pescado un pez volador, Tekendo ¡Hola! Estoy llegando, estoy llegando, chaval ¿Tú crees que la vaca se va a querer comer un pez volador, Tekendo? ¿Estás alimentando a la vaca? No, no le da nada No, no Estoy en la vaca Estoy en la vaca No me atrevo a bajarme, Tekendo Porque Isis parece una vaca Pero Isis es un toro Y me vaca Es toretto Un torete Tenemos que ser dos, Tekendo Tenemos que ser dos Lechuga, Marina Toma ya Vamos allí Marinus lechuginus Estoy llegando ¿Estás llegando ya? ¿Estás llegando? Sí Llega pronto, Tekendo Que está muriendo nervioso Está bebiendo agua del mar Y se está poniendo todo loca, Tekendo Con la sal En la vaca loca Turuleto Pichul Pichufet Estamos ya muy profundos, ¿eh? ¿El qué? Estamos en las profundidades, Marina Se está haciendo de noche, incluso Claro, Tekendo Son las 6 pm, ya Ya es hora de irse a dormir, casi, ¿eh? ¡Hala! No hemos traído linterna No hemos traído linterna, ¿eh? Estamos listos ¡Hala! Una sardina Una sardina Y un gato Pero llegas o no Voy a pescar otro ¿Por qué no te veo? Pues yo estoy aquí, Tekendo En la isla Estoy, Magi, Magi ¿Dónde estás? No te veo Ni te oigo Utiliza tus ojos Mis ojos, bandido ¡Uh! Voy por aquí Voy por allá ¿Me ves ya o no? No te veo Si me choco contigo, ¿eh? Me choco contigo No, no, no Te choco, que estoy pescando Me estoy pescando ¡Toma! Otra sardina voladora ¡Hala! ¿Pero dónde vas con eso? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo vas a llevar la vaca con eso? Échate para allá Échate para allá La vaca Molly Vale, no puedo acercar más, Tekendo Hasta aquí lo máximo ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con ella? Mira, hay una tabla de surf, Tekendo Hay una roca Hay un mensaje en una botella ¡Hala! ¿Y qué dice? ¿Qué pone? No se puede leer ¿Podemos hablar con la vaca? ¿Con quién podemos hablar? Toma, una tabla de surf Vaca, toma Creo que hay que llevarla, ¿no? ¡Maquí, hay que llevarla! ¡Mira! ¡Hala! ¡Corre! ¡Pues ve! ¡Sube al barco! ¡Sube al barco! O sea, literalmente soy un superhéroe llevando una vaca, ¿eh? ¡Mira, estás fuertísimo! A ver si la puedo levantar con una mano A ver Mira, mira, mira Mira, con una mano Mira, estoy muy fuerte, chaval Mira, estoy muy fuerte Vamos a llevarla al barco ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Dejála aquí, dejála aquí ¡Corre! ¿Me voy? ¿Vamos? Sí Vámonos, te dejas ahí tu bola esa Déjame que pesque algo, ¿no? Pesca, tú tienes Tú ves pescando Venga, al curricán Tequendo se llama esto La pesca curricánica ¡Lolololol! Mira, si te... ¡Ah! ¿Pero qué has? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido la vaca? ¿Qué ha pasado? ¡Hemos matado a la vaca! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¿Dónde está la vaca? ¿Pero por qué has hecho eso? ¡No he hecho nada! Hemos perdido a la vaca, Molly Tequendo ¡Somos los peores superhéroes del juego, Magi Magi! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos hemos cargado a la vaca, Margaret! ¿Y ahora qué hacemos? Pues no lo sé, Tequendo Pero he ido a pedirle perdón a la vaca ¡Chicos! Dejad en los comentarios qué hacemos Estamos en problemas Le hemos liado parda 2000 likes en el episodio de mañana Veremos qué pasa Porque le hemos cargado a la vaca, Margaret ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Ay!